como les digo el mod se trata de eso de que pasaron décadas después y el modder que es alemán no me acuerdo ahora el nombre eso por no escribirlo en un cuadernito o algo ha modificado todos los niveles son supuestamente serían los mismos con el tiempo pasado pero además supuestamente mejor diseñado bueno ahí ya me digo que se subió al río del pony no se subió arriba del pedestal el tipo pero bueno supuestamente sacó diseños aburridos agregó estas otras estrellas eliminó otras así que bueno yo lo veo simplemente como un juego nuevo recontra recambiado pero van a ver que hay cosas que son muy parecidas al mario original vamos a agarrar una monedita para el pibe loco también interesa lo que dice ahí porque como está todo en inglés y no entiendo un choto algo suelo entender no le da lo viejo me han enseñado bastante inglés pero ya cuando me ponen un texto largo chau se me satura la mente a ver ayer tuve buscando la primera estrella acá a hacerle bajé el coso este ahí en la estaca esa que tiene ahí y no me dio ninguna estrella así que que se vaya a cagar como ven la bola perro esa que estaba ahí sigue ahí no cambió nada que se ve qué lindo la verdad que es increíble lo bien que ha envejecido este juego o lo bien que se ve en los gráficos en una nintendo 64 tremendo ahora muy muy bonito unos colores muy vivos y en el juego a ver a dónde vamos h reala re grande el nivel ya me has acordado cuando jugaba banjo kazoo y me acuerdo en la nintendo 64 o mamita querida lo que era ese banjo kazoo era enorme y una vez que hice jugar la segunda parte dije fue amigo para había mil millones de cosas para hacer era tremendo bueno estamos en el coso y subimos acá no me entera te pensaste que me había caído no papá estoy revisando acá en el agua a ver qué es lo que no encontramos y ahora tengo que subir allá a ver el tema de que los carteles por ahí te dan alguna pista pero como yo no los quiero leer ahí tengo vertigo como yo no los quiero leer porque están en inglés y bueno ahora mejor no mira la que te dice ahí es como qué manera yo de tremendo gamer a ver termendo gamer no no es que te quería mostrar esto mira bueno estoy subiendo otra vez a cada montaña ya me estoy pudriendo aviso que el mod está completo va según tengo entendido yo está completísimo el modo así que está para jugarlo todo a ver ahí va subimos por acá subimos a este otro no te voy a hacer la pirota que hice ande porque no la cosa se ve una vez si no retrocede el vídeo y mirala no no ves te doy suspenso para que te creas que me voy a caer le doy un poquito más de emoción al vídeo no más a ver subimos por acá y ahora saltamos para aquel lado pero espera porque tengo miedo si tenemos la primera estrella entre el mar y una estrella bueno vamos de nuevo al mismo nivel a ver dónde podemos encontrar la siguiente estrella claro yo me acuerdo que en este juego te iban dando como diferentes misiones una a una o les digo que prefiero un millón de veces a que dice john protected town a una puede ir viendo así a no no me deja ver la otra bueno a ver les decía prefiero mil veces pero un millón de veces más el super mario 64 que es el mario odyssey el mario odyssey lo jugué el de nintendo switch hoy dios mío que juego de mierda por favor bueno a mí no me gustó de opinión mía no qué juego más feo loco horrible ya estar pero ya era muy zarpado fácil la verdad me no veía la hora de terminarlo porque me estaba re aburriendo el juego una huevada parte cada vez más transformación es boluda que si fue ya no saben ni qué inventar dios mío bueno a ver agarramos la moneda sube aviso opinión mía no se enojen ay cofí cómo vas a decir eso ahora voy a prender la antorcha por lo que dijiste ahora super mario 64 cuando lo jugué me acuerdo en la nintendo 64 cuando cuando era adolescente cuando era chico ufff qué lindo mira te voy a decir una cosa me acuerdo que hice así con la palanquita un poquito para acá adelante y dije mira cómo hace puntita de pie porque porque nunca había jugado ninguna plataforma fue uno de los primeros que jugué entonces me parecía una maravilla era eran cosas con los que nos maravillamos en aquellos tiempos no es increíble pero es así me acuerdo también que decía mira para que textura suave que tiene que lindo que se ve claro en play 1 se retorcian todas las texturas y se veía medio pixelado y acá se veía re bien no se movía nada estaba todo en su lugar eso estaba lindo es un agua donde carajo tengo que ir para la próxima estrella conferencia si yo no sé si he equivocado pero mario no se agarraba de las paredes ahí está viste ya me parecía ya me parecía bueno me puede decir qué carajo tengo que hacer bomba rosa bueno entendí todo a ver a ver qué encontramos por acá a ver qué hay subimos por aquí espero que haya una estrella por favor y quiero ver un nivel nuevo a ver bien la cámara espectacular mira 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 cómo se traba toda la puta que te parió subimos por acá subimos por acá escalamos aquí arriba vamos mario portate bien y ahora no hay nada dale guacho dios maldita cámara del orto es increíble que después de tantos años todavía no haya un buen emulador de o sea son buenos están muy buenos los emuladores en 64 pero a ver que encontramos acá que hice que pasó pero siguen teniendo muchos fallos en algunos juegos el proyecto 64 también ha evolucionado un poco anex hay otros nuevos emuladores de esa no estoy mostrando cómo se no se debe hacer como siempre subimos acá subimos acá ojo que le voy agarrando la mano para caerme y le estoy agarrando la mano bueno pasa lo mismo con la saturn no pero bueno lo que pasa que la nitro 64 sorprende más porque fue muchísimo más popular que la saturn pero extremadamente mucho más popular mira la que dice ahí viste no sabía jugar y ahora te hago cada pirueta que es increíble tenemos la segunda estrella sí sí señor tengo la segunda estrella aquí la tenemos vamos carajo mierda pueden usar este vídeo como guía también bueno a ver grabamos y continuamos que les estaba diciendo hay algo dentro vamos cambiando de ropita no vamos a dormir mejor hay acá mientras miro la pintura de la de la princesa y nos hacemos una pajuela me terminamos la pintura de la princesa mejor nos vamos bueno entramos al segundo nivel a ver qué tal está encontré encontré la puerta por ahí se necesitan tres estrellas no igual no recuerdo cuál era allá me acordé si es el que va haciendo todo por arriba a ver vamos a ver cómo evolucionó este nivel me gusta me encanta esto de que hayan agarrado los niveles pero con un diseño nuevo como dice el título décadas después a ya entendí si agarro 80 monedas en este nivel seguía con lo de las 80 monedas eso quiere decir que si yo agarro 80 80 monedas 80 monedas en este nivel bajaba para agarrar la moneda me dan una estrella a eso se refieren también estaba el tema de las monedas rojas pero esto me dan monedas a ver vamos a intentar subimos por acá saltamos como me gustan los juegos de plataforma papá está muy finito el camino matamos a estos giles no mario cómo vas a hacer eso me olvidado que se lanzaba así esto vamos otra monedita una monedita el palmario loco a ver acá no hay nada no 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 hay nada pero porque me hace llegar hasta acá algo tiene que haber algo a ver vos te vas a morir y yo también creo que lo que tengo que hacer es esto si viste yo sabía que para algo tenía que venir acá a ver che bueno al que le gusta el mario 64 me imagino que le va a pegar una rejugada porque es tremendo el hack está buenísimo no puta a ver volvemos a subir acá calidosamente ja calidosamente y me caí ahhh para lo vamos a esperar tranquilo ahí mario tirate un pedito ahhh ahí está vamos todavía pasa que odio cuando la cámara se me traba toda a ver vamos a enfocar para el otro lado para poder ver bien bien el cosito de madera este ay no está muy de costado no puta no por dios ahora me calenté eh mirá 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 como lo subo viste te dije eh te lo dije subimos por acá Uy tienen que ponerlo tan de costado de las plataformas y eso no me toques va puta justo cuando iba a ir dale forro de mierda ahí va es que la cámara se me va para cualquier lado loco y ahora y ahora ahhh a ver y ahora es por donde mierda subo no ya puta ya 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 si vamos todavía oh me llego a caer de acá y me muero literal eh mirá la cámara no me da pelota eh la puta que lo repario boluda quedate ahí ah 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 para como te jode el coso de electricidad ese vamos cofre vos podes vamos no me llevo a caer y me muero eh por favor no te caigas mario vamos ah ah bien cofre a ver otra vez ah ya esa bola me tiene la la bola por el piso ah bien ya estoy hecho todo un ninja pero si hay una estrella estrella de madre muy bien bueno gente les quería mostrar este tremendo hack que está muy pero muy bueno abajo en la descripción les voy a dejar el parchecito para que guiño guiño parche en su cartucho de nintendo 64 original de la feria de la salada nos estamos viendo mañana en un nuevo video pa 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 chao gente pa 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 Gracias por ver el video.